en este tutorial veremos lo que son las funciones con valores de retorno en los videos anteriores habíamos estado trabajando con funciones que dentro del mismo bloque del código está retornando un valor en pantalla con echo pero nosotros podemos hacer que simplemente una función retorne un valor específico al llamado externo por ejemplo podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente, bueno lo haré siempre con la funcionalidad de php7 con declarar strict type así que ahora agregaré una función que me calcule el área de un círculo así que escribiré bueno área, área círculo le pondré así que voy a recibir, bueno para calcular el área de un círculo saben que este área va a ser igual a pi por radio al cuadrado no puedo colocarlo acá arriba, pero así es como se calcula así que lo único que tenemos que hacer, bueno creo que ya php creo que trae, no recuerdo como es para llamar la función pi mat recuerdo que ya hay una voy a decir lo encuentro bueno solamente declararé aquí una variable para valor de pi declarar pi 3.1416 le colocaré bueno ahora simplemente para poder calcular el área de un círculo solamente necesitamos de recibir el radio y el radio puede ser de un tipo, puede ser de tipo doble o float así que solamente escribimos acá la variable de radio y en este caso como va a retornar un valor también podemos especificar que estrictamente el valor que retorne sea de un tipo, así que va a retornar un tipo float un tipo de flotante así que ahora lo que voy a hacer es que voy a declarar una variable llamada área y voy a hacer que área va a ser igual a pi bueno aquí pi por en este caso tendría que ser creo que hay una función para es power pau creo que es pau, si, pau pau que es para elevar al cuadrado así que escribo radio y escribo 2 para que me lo eleve al cuadrado ahora lo que voy a hacer es simplemente escribir la palabra return return para especificar el valor que yo voy a retornar área que a ver si lo hice bien área círculo y escribiré que es de 5, es el radio ahora si yo me voy al navegador creo que tengo acá bueno aquí me equivoqué lo voy a hacer con es con const para declarar una constante así que escribo pi va a ser igual a 3.1416 bueno y este strict type tiene que ser en la primera línea de código así que ahora si yo llamo a la función y le envío el valor aquí me va a decir que este valor es el que me va a retornar si yo recargo acá no me está retornando absolutamente nada no me aparece nada en pantalla porque no estoy haciendo ningún eco así que simplemente hago un eco acá ya no lo tengo que hacer acá sino que lo tengo que hacer afuera porque acá automáticamente este digamos esta función va a ejecutar este código y va a retornar este valor eso quiere decir que cuando esta función sea ejecutada la función tendrá el valor que haya calculado acá si yo cargo acá acá tenemos el valor de 78.54 inclusive esto nosotros lo podemos almacenar en una variable digamos área va a ser igual a área círculo y acá tenemos bueno tendría que escribir el eco eco área para poder ver ese valor acá lo tenemos si yo escribo acá 10 acá tenemos el valor de 314.16 y así como nosotros podemos hacerlo pero acá me dice que está retornando un valor de tipo float pero digamos si yo escribo lo siguiente puedo retornar también la siguiente cadena el área del círculo es acá me va a generar un error yo puedo retornar cualquier valor así que si yo recargo acá acá me va a dar un error porque el valor de retorno tiene que ser de tipo float pero en el caso si yo quito el valor de retorno acá me está diciendo el área del círculo es 314.16 también puedo hacerlo de esa manera pero hay algo que hay que tener que tener cuidado digamos si yo escribo acá otro return y quiero que me retorne 5 solamente me está retornando el primer valor lo que se encuentra acá lo que se encuentra acá no ahora si yo muevo esto me está retornando 5 porque ¿qué sucede? el código siempre se va a detener se va a parar de ejecutarse cuando encuentre el primer return absolutamente cuando se encuentre el primer return el código va a ser automáticamente detenido y el siguiente código ya no va a ser ejecutado y eso hay que tener cuidado que el return siempre sea la última línea de código o digamos si se encuentra encerrado digamos podemos hacer la siguiente condición si radio es mayor a 5 entonces lo que voy a hacer es bueno quiero ver que me puedo hacer acá bueno que no que no me retorne un tipo en específico simplemente que me retorne que el radio es mayor que 5 y su área es y acá lo tenemos ahora voy a hacer el siguiente si no bueno esto lo puedo hacer afuera que esto se ejecute afuera pues que esto siempre se va a realizar entonces voy a escribir lo siguiente el radio es menor que 5 y su área es en este caso puedo hacer dos return porque el return para la primera condición y el return para el segundo así que me voy acá me dice el radio es mayor que 5 y su área es 314 y 6 así que yo escribo 5 el radio es menor que 5 es menor o igual que 5 sería o igual que 5 y su área es de 7854 pero si yo no escribo el return acá voy a escribir un eco me está diciendo el radio es menor o igual que 5 bueno aquí porque me la está automáticamente ejecutando pero si yo la escribo en una variable simplemente no me está retornando nada porque se está ejecutando la siguiente condición pero no estoy haciendo ningún return por eso no me muestra absolutamente nada en pantalla así es como nosotros podemos hacer que nos retorne un valor pero digamos que es también podría suceder que ninguna de estas condiciones se cumplan entonces podemos retornar también aquí otro valor es otra cosa que también se puede realizar aquí nosotros podemos ejecutar cualquier tipo de código y podemos especificar que tipo de valor queremos retornar en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este archivo estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal y no olviden de los próximos videos de los próximos videos y no olviden